... ¡Vamos, caro! ¡Vamos! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso, dale! ¡A la pierna! ¡A la pierna! ¡A la pierna! ¡Vamos, caro! ¡Alejala! ¡Alejala! ¡Ahí! ¡Córtala ahí! ¡Bien! ¡Eso! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale! 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 ¡Básala! ¡Eso! ¡Dale otro! ¡Dale! ¡Dale, caro! ¡No puede! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 ¡ que no, que no te den la vuelta no, no te den la vuelta vamos niña asócala, asócala vamos vamos caro, vamos vamos caro no, 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 caro no, caro, mirate, mirate eso, bien mirate, mirate, mirate bravo, caro, bravo bravo, bravo bravo, bravo bravo, bravo vamos, vamos, dale no, no, con la nariz respira con la nariz cuidado con la espalda un poco, un poquito vamos caro, vamos pégalele 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 las piernas, caro pégalele las piernas, caro pégalele 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 dale otro azote ahí dentro pégalele 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 ¡Vamos, caro! ¡Vamos, caro! ¡Vamos, caro! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Posición, garty! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Párate! 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 ¡Equina! ¡Las mujeres están pulgadas! ¡Arriba! ¡Párate! ¡Las mujeres están pulgadas! Ya no debes hacer azote porque estás descanso... ¿Verdad? Con la mano abre la... ¡Abre la mano en profe! ¡Abre la mano en el cobre! ¡Abre la mano en la cara! Suave, respira suave ¡Ven, Lela! ¡Ven! ¡Vamos, Toro! ¡Ven, Lela! ¡Ven, Lela! ¡Ven, Lela! ¡Ven, Lela! ¡Ven! ¡Ven, Lela! ¡Ven! ¡Que no te agarres, Caro! ¡No! ¡Eso, Caro! ¡Ven! ¡Ven, Lela! ¡Ven! ¡Aléjate, Caro! ¡Ven, Caro! ¡Eso! ¡Ven, Lela! ¡Dale! ¡Vamos, Caro! ¡Vamos, Vamos! ¡Vamos, Caro! ¡Abrela con el brazo! ¡Ábrela! ¡No azote! ¡No! ¡No azote! ¡No azote! ¡Ya no deja que se levante! ¡No azote! ¡Que no azote! ¡Vamos, Caro! ¡Vamos, Caro! ¡Tú puedes salir, Karol! ¡Tú puedes salir! ¡Levántala, Karol! ¡Levántala! ¡Vamos, Karol! ¡Cierra la mandíbula! ¡Ciérrala! ¡Baja la quijada, Karol! ¡Ten ahí, que no te hace nada! ¡Baja la quijada! ¡Baja la quijada! ¡Baja la quijada, Karol! ¡Baja la quijada! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No, espérate! ¡Déjame quitar como la perra la cara! ¿Estás cansado de carro? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Gracias a los dos, por favor, vengan. Gracias y caballeros. No de haber notificado los pases, no de haber deliberado con los jueces, se ha determinado que este es un empate. ¡Bravo! ¡Bien, bien!